Bienvenidos sean todos a Respuestas en la Biblia. Vamos a iniciar el día de hoy con un estudio más sobre el entendimiento de la Palabra de Dios. Y hoy tenemos una pregunta particular sobre el tema de las fiestas. Seguramente algunos de ustedes ya están celebrando las fiestas bíblicas. Seguramente muchos de ustedes ya tienen algunos años, pero siempre hay argumentos, objeciones que se plantean para no celebrar las fiestas. Y seguramente algunos de los que hoy estaremos analizando o resolviendo fueron algunos de los que tú tenías. Es más, yo te invito que más adelante nos dejes en los comentarios. Algunas otras objeciones que tal vez te gustaría que resolviéramos. A lo mejor algunas son o eran tuyas y valdría la pena, ¿por qué no? Bueno, pues darle respuesta a través de la palabra. Y no tenemos que ver las objeciones como el rechazo, no necesariamente. Una objeción simplemente es un argumento que tal vez está, y bueno, pues es diferente o tal vez está en contra de lo que consideramos es la verdad, pero no hay nada como el entendimiento y como la verdad, porque es lo que finalmente, bueno, pues nos va a traer la revelación correcta y es lo que queremos hacer. Muchos de nosotros también nos encontramos en ese estado de ignorancia o a lo mejor de orgullo o de lo que sea, pero teníamos también nuestras razones para no guardar las fiestas. Si tú tal vez ya estás convencido hoy, lo que yo te quiero pedir en este estudio es que tomes este tiempo de palabra para entonces poder también tener las herramientas para poder mostrarle a otros pues lo que tú sabes que es correcto, lo que tú sabes que es bendición, lo que tú sabes que va acorde a la palabra. Así que vamos a analizar en este día cuáles son las objeciones para no guardar las fiestas bíblicas. He aquí algunas de las principales objeciones para no guardar las fiestas del Eterno. Y bueno, pues cuánto más cuando se acercan el próximo ciclo de fiestas, qué importante es tener una respuesta clara y precisa para ello. Así que vamos a iniciar aquí. Estas son algunas de las principales objeciones. Bueno, dentro de los primeros argumentos que seguramente hemos escuchado es que son fiestas de los judíos. Son fiestas de los judíos y por tanto yo gentil o yo cristiano o yo católico o lo que sea, pues no, no debo de guardar lo que no es mío. Bueno, quisiera yo también darme cuenta de, bueno, mostrarles que también hay una base escritural para este argumento. Aunque no lo parezca, sí lo hay. Y fíjense, esto está en el evangelio de Juan. A ver cuántos de ustedes se habían percatado de este detalle. Juan capítulo 6, verso 4 y Juan capítulo 6, 7 y 7 capítulo 7, verso 2. Solo estos dos versículos muy breves, pero vamos a leerlo también para ser justos con el argumento que te dicen o hemos escuchado. Esas son fiestas de Dios. No son fiestas de nosotros o de la iglesia, lo que sea. Pero, ¿y de dónde se toma esto? ¿Cuál sería la base para argumentar esto? Bueno, dice aquí en Juan 6, 4, estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos. Así dice particularmente. En Juan capítulo 7, versículo 2, vamos a ver a otra cita donde dice aquí, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, bueno, para muchos podrá ser suficiente estos citas cuando dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. Como que, ¿tú eres judío? No, pues entonces, ¿qué andas celebrando? Ok, bueno. Vamos a entender algo interesante sobre este punto. Si son fiestas de los judíos o no. La mención a estas fiestas que leemos aquí en el evangelio de Juan, no significa que hayan sido ellos o que sean ellos el día de hoy los únicos que las puedan o deban celebrar. Tenemos que entender que lo que está haciendo aquí, en este caso el apóstol Juan, el autor del evangelio, es que está haciendo una identificación, es una forma de darles identificación a estas fiestas. Recordemos, bueno, Juan, el autor del evangelio que lleva su nombre, era judío, él sabía perfectamente de lo que se trataban, de lo que hablaba, cada una de estas fiestas. No tendrían que explicarle a él por qué eran fiestas de los judíos. Pero recordemos que el evangelio de Juan está principalmente dirigido a las naciones. Se considera que es como el evangelio más universal, es el evangelio que se dirige para todos. Entonces, los lectores podrían tener dificultad en asociar o en reconocer estas fiestas con certeza. Entonces, cuando Juan inscribe la fiesta de los judíos, es para que fuera más fácil para su audiencia identificar a qué fiestas se refiere. No sé si me estoy dando a entender, pero la idea de Juan, al poner que son las fiestas de los judíos, no es porque ellos fueran los propietarios, los dueños o los únicos que debieran celebrarla, sino más bien es un punto de identificación para el que lo leía. Acuérdense que el mundo no estaba globalizado, no había internet, no era como que, bueno, busco fiesta de los tabernáculos y me doy una idea, sino que, bueno, esta fiesta, ¿cuál será? Ah, es la fiesta de los judíos. Ah, es la fiesta que celebran los judíos. Ah, es más fácil entonces relacionar esta fiesta con este pueblo y entonces entender mejor de qué se trataba, ¿sí? Es como si hoy alguien te dice que va a ir a festejar o va a tener una celebración del 4 de julio. Entonces, ¿qué se celebra el 4 de julio? Bueno, tal vez para algunos, a ver si alguien de aquí sabe, pero algunos no tendrá, para no tendrá mucho significado, no tendrá mucho sentido que les digan que hay que celebrar el 4 de julio o que tal persona se fue a celebrar el 4 de julio, ¿sí? Ah, ok, pero si tú dices, ah, el 4 de julio, la independencia de Estados Unidos, ah, bueno, pues entonces es más fácil entender el tipo de celebración. O aquí en México, celebramos la independencia, se le llama coloquialmente dar el grito, porque en la independencia de México se inició el movimiento independentista por la noche con un grito o un llamado de parte de Miguel Hidalgo convocando, pues justamente ahí a las armas y a todo lo demás. Entonces, dar el grito es una expresión muy típica de México para celebrar la independencia. Entonces, tú no tienes que decirle a un mexicano que celebrar el grito o dar el grito, porque ya lo sabe, ¿sí? Y un mexicano, pues ya tiene idea, ¿no? Noción más o menos de lo que se trata. Entonces, si quisiéramos explicarle a un extranjero o a otra persona, pues entonces sí tendríamos que decirle, ah, es que es la independencia, no la independencia aquí, la independencia de México, ¿no? O la independencia, como comentan aquí, de Estados Unidos, el 4 de julio. Entonces, me parece que Juan está haciendo uso simplemente de una identificación de esta fiesta para su audiencia, ¿ok? Por eso la razón de este detalle dentro del Evangelio de Juan, que es el único que hace esta distinción, que dice la fiesta de los judíos, ¿ok? Pero no es que sean las fiestas de los judíos única y exclusivamente, ¿sí? Las fiestas de Dios, por ser del Eterno, pues son para todos, ¿sí? Y para eso necesitamos, bueno, confirmarlo con la palabra de Dios. Vamos, vamos entonces aquí al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 1 y 2, que nos habla acerca de las festividades justamente, donde se describen de forma principal las fiestas, es aquí en Levítico 23. Entonces, yo te invito que por favor leas estos versos y tú mismo te des cuenta de quién son realmente las fiestas. Recordemos que el libro de Levítico se escribió antes que el Evangelio de Juan. Entonces, aquí nos va a dar muy, de una manera muy clara y contundente, quién es, diríamoslo así, el que organizó la fiesta, quién es el dueño de la fiesta. Dice así, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán, serán estas. Bueno, pues a partir de ahí ya se da, ¿no? Todo el, la descripción de todas las festividades, pero recalco lo siguiente, dice, las fiestas del Eterno, las fiestas del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones. Entonces, ¿de quién dicen que son? Dice que son del Eterno, ¿sí? Y pues si son de él, pues tendríamos entonces nosotros que considerar que son suyas y por tanto tendríamos que guardarlas, ¿sí? Es más, la palabra fiesta, que es la palabra moed, es una cita, un tiempo señalado o un ciclo, es una convocación. Entonces, es una cita con Dios, ni siquiera es que sea una cita con el rabino o el pastor o con nadie. Y también, si tú ya estás guardando estas festividades, reconsidera esto una vez más. No son las fiestas de la congregación o de la quejilá, son las fiestas del Eterno. Por eso hay que hacer nuestro máximo esfuerzo por estar ahí, por guardarlas, por obedecer, por todo lo que implica esta fiesta. Porque esta fiesta es como si Dios la organizara para ti y tú no llegas. Imagínate así. ¿Cómo te sentirías tú que organizas una fiesta con invitados, con comida, con no sé, todo lo que implica hoy una fiesta, el gasto, el tiempo, todo? Y la persona a la que invitas simplemente te dice, híjole, es que mañana me tengo que levantar temprano. O, ay, es que tengo mucho trabajo. O es que salgo tarde. O, ay, es que no me dieron permiso. O es que estoy muy cansado. O es que no sé qué otros pretextos. Entonces, bueno, pues tenemos que crecer en madurez espiritual. Tenemos que crecer en nuestro compromiso con Dios y entender que estas moedim, moedim o fiestas, son citas con Dios, que Él nos convoca y que son suyas. Entonces, nadie te puede impedir que entres a ellas. Bueno, sabemos que Pesach tiene ahí una cláusula particular sobre el Brit Milá, pero siguen siendo fiestas de Dios, ¿sí? Y todo creyente en Yeshua las debería de guardar. ¿Por qué? Bueno, pues cada fiesta le anuncia, cada fiesta nos da un mensaje de redención, un mensaje del sacrificio de Yeshua, un mensaje profético. Y a mí me parece honestamente triste, tengo que decirlo, me parece muy triste que la gente que dice seguir la Biblia, a veces prefiere celebrar fiestas que ni siquiera están en la Biblia, ¿no? Que las que sí están claramente, que las que sí celebró Yeshua, que las que son fiestas de Dios. Pero bueno, entiendo que estamos en otra cultura, en otro lugar, en fin, en tantos años de distancia, tal vez, pero aún así hoy tenemos más evidencia para poderlo hacer, para poderlo guardar. Pero sí es triste que alguien que con la Biblia te diga que guarda, que es observante o que es creyente, vamos a decirlo así, pues prefieren guardar que el día de San Patricio y que los huevitos de la Pascua, que Navidad, que más el Año Nuevo, San Valentín, bueno, incluso hasta Halloween. O sea, conozco gente que sí como muy temerosa de Dios y lo que quieras, pero pues luego andan metidos hasta en el Halloween. Entonces, pues me parece a mí personalmente muy desafortunado, muy lamentable que rechacemos las fiestas de Dios, pero seamos capaces de abrazar tus fiestas de otros lugares, ¿no? O sea, aquí en México, por ejemplo, el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos y que se ha incentivado mucho la celebración, pues por parte de los mexicanos y que no celebren Halloween, que porque es una fiesta extranjera, ¿no? Pero pues ni que la Navidad se haya inventado en Oaxaca, o sea, de todas maneras la celebran y no es porque es extranjera o no, o sea, simplemente es porque tenemos un rechazo hacia las fiestas de Dios. Entonces, este argumento de que, ah, es que son las fiestas de los judíos, no tiene ninguna validez a la luz de la palabra. Yo sé que aún los mismos judíos no están abiertos a que otros celebren sus fiestas, pero no son suyas, son de todos, ¿no? No, más bien, son del Eterno, ni siquiera vamos a agregarnos ahí, no vamos a decir son nuestras, son de Dios, son de Adonai y bueno, pues ahí entonces es donde tenemos que considerar si las celebramos o no. Y yo creo que estaríamos cerrando grandemente si rechazamos una invitación de Dios, una cita de Dios para conocerle más, para entender mejor el plan de redención. Y bueno, pues el decir que son de los judíos no nos va a eximir o no nos va a excusar delante de él cuando él nos está convocando. Así que yo te animo que el próximo fiesta, bueno, empieces a buscar información, a lo mejor por ahí empieza, y te des claramente cuenta que estas fiestas son absolutamente para todos los que quieren obedecer la palabra de Dios. Los que tienen una relación con el Eterno no van a tener problema en quererlas guardar. Bueno, vamos a otra objeción dentro de este mismo tema. ¿Por qué celebrar las fiestas si no hay templo? ¿No? Y bueno, pues esto también parece ser un argumento interesante. ¿Por qué celebrar las fiestas si no hay un templo? Bueno, el hecho de que no haya templo no anula los mandamientos de las fiestas. ¿Ok? Y me parece que este argumento viene en la idea de que cuando se tiene la perspectiva de que las fiestas eran solo sacrificios, ¿no? Sobre todo porque en el libro de Números, dentro de cada festividad, se realizaban lo que le llamamos ofrenda quemada y una serie de sacrificios, de ofrendas, con respecto a la fiesta. Y sí, por supuesto que eso era parte también de las festividades. No podemos pensar que solo era llegar ya. Si no había una serie de sacrificios. De hecho, la fiesta de tabernáculos, por ejemplo, son muchísimos sacrificios. Son 70 becerros, por ejemplo, nada más. Pero son una gran cantidad, cientos de sacrificios los que se llevan a cabo durante la celebración o durante esos días. Pero no porque no haya templo, entonces todo lo demás debe de quedar anulado o ya abrogado, ¿no? Lo primero es que así como se dice del Shabbat, las fiestas son celebraciones o convocaciones perpetuas. O sea, no podemos pensar que ya no hay templo y por lo tanto en ese momento quedan las fiestas abrogadas o anuladas. Fíjense lo que dice Levítico 23, verso 14. Si ya estabas por ahí en Levítico 23, vamos a tomar aquí un ejemplo. De esta fiesta de panes sin levadura. Dice aquí, no comerán pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, pues esta frase se repite en otras ocasiones lo de estatuto perpetuo. Como diciendo, no tenemos por qué darle discontinuidad o caducidad a las fiestas porque haya o no haya templo. Entonces, hoy no hay templos, ciertamente. Yo te diría, pues más bien al revés. Las fiestas cobran mucho mayor importancia. Las fiestas no es nada más, no se limitaban nada más al tema de los sacrificios. Entonces, eso sería, la verdad, verlo de una manera, de una óptica muy cerrada, ¿no? Al contrario. O sea, hay que entender que todas las fiestas tienen una inmensidad de enseñanzas, de valores, de principios que Dios nos quiere dar. Los sacrificios eran una de ellas, pero no porque no haya templo, las fiestas hayan perdido su vigencia. Es más, les digo, yo lo veo tal vez todo lo contrario. No hay templo, wow, tenemos que aplicarnos más, tenemos que enfocarnos en guardar más porque las fiestas son mandamientos de identidad, de arraigo con Dios. Entonces, si dejamos de observar las fiestas porque no hay templo, pues vamos a terminar dejando de observar muchas otras cosas. Las fiestas nos dan unidad, por eso es importante haya templo o no haya templo hacerlas. Entonces, las fiestas no dependen tanto del templo. Finalmente, hay otros mandamientos que estaban relacionados con el templo y lo que buscamos hoy es preservarlos en donde quiera que habitemos de la mejor manera. Entonces, tal vez no está este elemento, obviamente el templo, pero no significa que el resto de los elementos de la fiesta no los podamos o no los debamos de hacer. Bien, vamos al siguiente objeción, la siguiente objeción o razonamiento es, bueno, si quieren celebrar las fiestas, entonces hagan sacrificios, ¿no? Como que, ah, ok, pues si los sacrificios son parte de las fiestas, haya o no haya templo, pues entonces, a ver, mátense el cordero, pónganlo ahí en la sangre de sus casas, así como que, pues si la vas a guardar, guárdala bien, ¿no? Guárdala completa. Ok, bueno, pues también puede sonar, puede sonar interesante, puede sonar con mucho, vamos a decirlo, sentido. Pero esto, como comentaba, es cuando se tiene la idea de que las fiestas principalmente eran solo sacrificios. Entonces, bueno, hoy ni se puede ni se debe hacer sacrificios. No son necesarios como tal, ni tampoco se puede porque tampoco hay un templo, y los sacrificios solo se podían hacer en el templo, en Jerusalén, en el monte del templo, o sea, y solo por las personas asignadas. Entonces, ni tú ni yo podemos andar haciendo esto, ni aunque tomemos un avión a Jerusalén. Ok, entonces, no se debe, no se puede, no se necesitan. Entonces, no porque no haya sacrificios, una vez más, se deben de dejar de celebrar las fiestas. Aquí hay un principio importante que debemos de aprender, y es que no porque no haya todas las condiciones para llevar a cabo un mandamiento, no significa que entonces ya no lo hagamos, que no, no, no lo, que lo dejemos a un lado. Ok, entonces, tenemos que buscar guardar cada mandamiento en la medida de lo posible, bajo las mismas reglas que la Torah dicta o manda o nos muestra. Entonces, bueno, los sacrificios, como decía, no eran lo único que sucedían en las fiestas, ¿sí? Y no porque no haya templo, los vamos a dejar de hacer, o no porque no hayan sacrificios, los vamos a dejar de hacer, o nos vamos a poner a hacer sacrificios porque entonces lo tenemos que hacer así. De ninguna manera, ¿no? Eso, les digo, es verlo de una manera muy, muy, como muy cerrada, como un pensamiento muy dicotómico, así como muy cerrado en cuanto a una sola perspectiva. Por supuesto que no. Creo que hay que esforzarnos siempre por cumplir cada mandamiento, cada festividad de la mejor manera y en lo que esté en nuestras manos. Entonces, en nuestras manos no está el hacer sacrificios, pero muchas otras cosas sí están en nuestras manos. O sea, no podemos entonces tomar como excusa o como pretexto, ay, como no puedo hacer sacrificios porque ya vimos que no hay templo, pues entonces no hago nada. No, de ninguna manera. Primeramente, te estarías perdiendo de una gran bendición. Y segundo lugar, bueno, pues porque además no es lo único que se hacía. Bien, vamos al siguiente punto que dice, si hay que celebrar en Jerusalén, ¿por qué hacerlo en mi ciudad? Si hay que celebrar en Jerusalén, ¿por qué hacerlo en mi ciudad? Bueno, ¿dónde está escrito esto o de dónde se basa? También esto tiene una base bíblica, por supuesto, y vamos a leerlo. Esto está en Deuteronomio 16, versículo 16. Deuteronomio 16, verso 16. Dice así, Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Entonces dice, se presentará delante del Eterno en el lugar que él escogiere. Cuando se escribe este texto, Deuteronomio 16, se le dice Dios a Moisés, bueno, todavía no llegaban a la tierra prometida, todavía no sabían exactamente con certeza qué lugar sería. Por supuesto que una vez que llegan a la tierra, se establecen, bueno, pues Jerusalén se queda como capital de reino, bueno, pues queda en el entendido y en la lógica que Jerusalén es la capital, es el lugar donde está el templo y por lo tanto es el lugar que Dios escogió. Entonces, bueno, una vez más, vamos al mismo punto. No porque no podamos llegar a este ideal, no porque no podamos ir a Jerusalén, pues entonces ya no hay que celebrarlo, ¿no? Una vez más. Entonces, no podemos ir, pero no significa que ya no lo tengamos que hacer. Nos estaríamos perdiendo de muchas bendiciones que conllevan celebrar las fiestas, aunque no estés en Jerusalén. El pueblo de Israel, el pueblo judío, pues ha estado durante miles de años en el exilio y ha seguido celebrando las fiestas, porque sería un error dejar de hacerlo por no poder cumplir con este requisito, ¿qué? Por cierto, yo les pregunto aquí, ¿quién no estaría feliz de la vida de ir tres veces a Jerusalén? ¿No? Si por ahí alguien te dijera, oye, vamos, te invito a Jerusalén, todo pagado, vamos a celebrar Pesach, o vamos a celebrar Shavuot, o vamos a celebrar Sukkot, pues, ay, no me digan que tienen, ay, no, ¿cómo crees? Está muy lejos, o, este, pues, Dios, claro que ha sido encantado de la vida. Es más, vamos a todas las fiestas, ¿no? Que no nada más queden esas tres, pero bueno, pues, todos, por supuesto, que anhelaríamos, no es por falta de ganas, ¿no? Es por falta de recursos, ¿no? Cualquiera quisiera vivir esa experiencia maravillosa, pero si no vamos cada año tres veces, pues, créanme una vez más, que no es por falta de deseo. Es porque, pues, no está tan sencillo el estar yendo, pero qué bueno que pudiéramos hacerlo. Si esa es tu situación, si esa es tu condición, pues, Baruch Hashem, qué bendición, qué bueno. Si no lo has logrado, al menos intentarlo una vez en la vida, como nos comenta por aquí Andrés, al menos ir una vez en la vida, bueno, pues, sí, ¿no? Cuánto más en las fiestas. Entonces, que sea por fe, creyendo, digo, si no nos toca próximamente, lo haremos con el Mesías, ¿no? Como cada año se acostumbra, sobre todo en Pesac, que se dice el próximo año en Jerusalén, ¿no? Entonces, pues, si no es este año, el próximo año en Jerusalén. Muy bien, pues, otro argumento más. Alguna otra objeción para no celebrar la fiesta, las fiestas del Eterno, es que las fiestas eran solo sombras, sombras de lo que había de venir. Esto, una vez más. Vamos a leer lo que dice la palabra, una frasecita bastante conocida, que seguramente tú has escuchado, o tal vez incluso en algún momento tú la dijiste. Bueno, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Colosenses 2, versos 16 y 17. Dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces, bueno, pues, este también es un argumento bastante usado, ¿no? de nadie te juzgue en comida o bebida o días de fiesta. Ok, como que, ok, nadie te juzgue por no hacerlo, pero el tema de Colosenses, de lo que está aquí abordando, capítulo 2, no es si se practica o no. Pablo da por hecho que se practica. Más bien, lo que nos dice es que cuando se haga, cuando se lleve a cabo estas festividades, bueno, no permitas o no te sientas mal de que otras personas te juzguen, te condenen. No es tanto el cómo el hacerlo, sino el cómo se hace, tal vez, ¿no? Es más bien por la metodología de la práctica, ¿sí? De que más que por hacerlo en sí. Entonces, este verso que dice nadie te juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, en fin, o shabatones, shabat, no es para apoyar que un gentil o un no judío no practique las fiestas. Entonces, más bien, da por sentado que los creyentes no judíos como los colosenses observaban o podían observar, podían guardar estas fiestas de la misma manera como lo hacían, pues, los judíos ya desde miles de años atrás, ¿no? Entonces, a lo mejor el temor de Pablo era, oye, pues, no te desanimes si te juzgan, si te critican, pues, estás aprendiendo, estás conociendo, no nacimos con la tora en la mano, entonces, pues, tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Pero quiero aclarar esto, este texto de Pablo, de no les juzguen en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, no está hablando de no practicarlo, sino da por hecho que se practiquen. Y ahora, el hecho que sea una sombra no significa que tampoco quede ya el mandamiento o la fiesta o la celebración como sin valor o sin importancia o sin tener que hacerlo, ¿sí? Al contrario, lo que yo he explicado en otras ocasiones, que aunque la fiesta le podemos dar o la podamos entender como una sombra de lo que ha de venir, bueno, eso que ha de venir todavía no ha llegado. Yeshua vino, murió y resucitó. Pero cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, eso ya había sucedido, y él está hablando en futuro, él está hablando de lo que ha de venir. Entonces, él está esperando que el Mesías regrese. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que seguirle haciendo hasta que él vuelva. Cuando él vuelva y sea la realidad, a lo mejor en ese momento podremos decir, bueno, ya no lo voy a hacer. Pero mientras eso no suceda, hay que seguirlo haciendo. Y por otro lado, la sombra es importante porque no hay un cuerpo sin sombra. El cuerpo es el Mesías, o es el cuerpo del Mesías, y la sombra que proyecta es también la sombra del Mesías. Entonces, las fiestas efectivamente son sombras que apuntan, que proyectan la figura del Mesías. Pero no podemos desechar la sombra y pensar que nos quedamos con el cuerpo porque no hay un cuerpo sin sombra. O sea, no sé si me explique. Todos los cuerpos en esta tierra proyectan una sombra. No las puede separar la sombra, no se puede ir por allá. Y el cuerpo por acá. O sea, van, por así que van de la mano, van juntos, son inseparables. Todos los cuerpos proyectan una sombra y no se pueden separar. Entonces, una persona no se puede decir, no puede decir, me quedo con la realidad, o me quedo con el cuerpo y tú quédate con la sombra. No hay tal. Porque además esa realidad y ese cuerpo todavía no regresa o todavía no llega porque Yeshua no ha regresado. Entonces, lo que tenemos son las sombras o la sombra y esa sombra nos va a ayudar a entender la realidad. Es como este, bueno, no sé si algún día jugaron justamente a proyectar y hacer figuras con las sombras con la mano. Entonces, mueves la mano de cierta manera y entonces, pues, eso genera una figura, una imagen, de alguna manera, en la sombra. Entonces, pues, hoy en día es igual. Entonces, por mucho que queramos decir, esto es solo una sombra, no pasa nada, es solo una sombra. Bueno, pues la sombra es necesaria para que haya un cuerpo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, según Pablo, dice, hay que seguirlo haciendo. Entonces, no dejes que te juzguen por practicarlo. Ahora sí que dependerá del lugar donde te encuentres si te juzgan o no. Pero yo te digo, no dejes de vivir, no dejes de celebrar estas fiestas. Y quisiera yo aquí, antes de cerrar este tema, darles algunas razones, algunos argumentos para así celebrar las fiestas bíblicas. Y hay, pues, estas son algunas, pero hay mucho más. ¿No? Para empezar, están en la Biblia. Y la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si tomamos la Biblia como la máxima autoridad, en nuestras vidas, si consideramos la Biblia como un libro que fue inspirado por Dios, es decir, tal vez las fiestas hoy te parezcan a ti un poco raras o no le veas tanto sentido, pero son mandamientos que Dios nos ha dado a todos. O sea, no las dictó un hombre, no las, ahora sí que en otras palabras, no son las fiestas que inventó Moisés, son las fiestas inspiradas por Dios, por como dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, pues las fiestas son parte de esa preparación, de esa capacitación para que seamos perfectos y para que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, por otro lado, yo te digo, si tú lo celebras ya, pues no puedes faltar porque es parte de la capacitación de Dios y porque son inspiradas por él. ¿Ok? Entonces, esto es importante reiterarlo y asumirlo como una verdad. Y como decía, pues qué triste es que es más fácil para muchas personas abrazar y adoptar otras fiestas que ni siquiera están en la Biblia, que obviamente no son inspiradas por el Eterno, que las que sí lo son. Bueno, pues qué otra razón encontramos para celebrar las fiestas de Dios. Las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. Entonces, las fiestas son de alguna manera también como un reloj profético de parte de Dios. Podemos ir entendiendo parte de la profecía por medio de las fiestas. El reloj de Dios va avanzando, va marchando en base justamente a las fiestas. Entonces, las fiestas no es nada más una celebración como tal. Es también parte de un plan profético. Son símbolos que nos pueden mostrar lo que ha de suceder. Por ejemplo, la fiesta de Pascua, el éxodo, dicen en Jeremías que vendrá un segundo éxodo. Entonces, pues bueno, es probable que tenga relación con el primero. Otro argumento interesante para así guardar las fiestas es que Dios nos da lo natural para explicar lo espiritual. Entonces, al estudiar lo natural, podemos entender lo espiritual. O sea, Dios no nos va a introducir así como en la tercera o cuarta dimensión o el tercer cielo o séptimo cielo, lo que sea, para poder tener experiencias sobrenaturales y espirituales. No. Pero nos ha dado su palabra y nos ha dado también las fiestas en un orden natural para entender más allá de lo que está escrito o de lo que es lo natural. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que se ha de discernir espiritualmente, ¿no? La misma alineando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si las fiestas son espirituales, también hay que tomarlas como algo que Dios nos ha dado para entender lo espiritual. Bueno, todos necesitamos celebrar, reunirnos. Dios nos creó como seres sociales y para formar sociedades de familias. Entonces, también tiene un valor poderoso dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, las festividades y es que no podemos vivir aislados, no se trata solo de estudiar, 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 porque hay gente que, bueno, pues le encanta, da unos súper estudios, qué bueno, pero lo único que hace es eso, ¿no? O sea, estar frente a una cámara subiendo contenido bíblico, ahora sí que estilo pues youtuber, solo que youtuber bíblico y ahí está, ¿no? Entonces, no solo es eso, hay que celebrar las festividades, hay que reunirnos, hay que buscar el hacerlo con otros, si tal vez tú estás solo en la ciudad, bueno, las fiestas también son una oportunidad de compartir, son una oportunidad de invitar a otros, de acercar a otros y no ser el único porque también piensa esto, o sea, necesitas asociarte con otros creyentes, entonces, yo sé que hoy la tecnología, gracias a Dios, nos ayuda, podemos llamarnos, podemos vernos, puede ser muy valioso, pero también puede ser una oportunidad para acercar a otros, entonces, por eso, si transmitimos, es con la finalidad de que también ustedes puedan tener esta facilidad de invitar a otras personas y enfocarse en atenderles, en servirles, en no preocuparse por las explicaciones u otras cosas, sino pues también integrarse en esa celebración, también a distancia y no importa, ¿no? Pero, pero esto es una parte que todos necesitamos, entonces, las fiestas son una parte también que necesitamos socialmente, nuestros hijos también lo necesitan y por eso hay que celebrarlas, ¿sí? Y, bueno, otra razón importante que tenemos es el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo es Yeshua, no habrá mejor ejemplo que podamos tomar en esta vida, Yeshua observó las fiestas, ya leímos hace rato que un argumento era que las fiestas de los judíos, Yeshua estaba ahí, Yeshua estuvo en Pascua, obviamente, en Tabernáculos también, entonces, pues, no necesitamos más, si Yeshua la celebró no es sólo porque era judío, sino porque era un mandamiento del Padre y nosotros también tenemos que hacerlo, él se integró a ellas como parte de un pueblo y él es, él es nuestro ejemplo, entonces, pues, esto es una razón más para poder celebrar las fiestas, como comentábamos sobre el otro punto, las fiestas son sombras de las cosas por venir y apuntan al Mesías, ¿no? En Romanos 10.4 dice que la meta, el propósito de la ley es justamente Yeshua, entonces, cada que celebramos las fiestas, pues, estamos anunciando lo que él hizo, estamos entendiendo mejor lo que hizo por ti y por mí y también estamos viendo hacia el futuro lo que él hará, lo que él, lo que sucederá, entonces, es, creo que un extra, un plus poder mirar hacia el futuro y tener, ¿no? como que, de alguna manera, la ventana un poco abierta para ver hacia allá, hacia afuera y poder entender mejor, entonces, cada fiesta apunta a Yeshua, cada fiesta nos muestra un plan profético, yo creo que si tú amas a Yeshua, si tú amas a Jesús, pues, no dejes de celebrar estas fiestas, al contrario, yo te aseguro, yo te aseguro que después de cada fiesta vas a amar más a Yeshua, vas a conocerle mejor, vas a entender mejor el sacrificio en la cruz, vas a entender mejor la gracia de Dios, entonces, las fiestas no son gravosas, no son mandamientos que hayan sido dados o que nos puedan alejar de la gracia, sino todo lo contrario, son fiestas que nos ayudan a entender mejor lo que Yeshua hizo por nosotros, entonces, yo te digo, pues, deja la teoría y ya salta a la práctica, ya deja, está bien el estudiarlas, el conocerlas, el verlas como símbolos, el ver que Yeshua las celebró, ahora hazlo tú, ahora tú da ese paso de invitar a otros, de acercar a otros y decir, esto es esta celebración, ¿sí? Y además, cada año que la celebramos, te das cuenta que hay algo nuevo que aprender, hay una nueva revelación, hay un nuevo entendimiento, hay algo más en lo que Dios te habla, así que, pues, nunca te vas a aburrir porque cada fiesta también es única, cada fiesta es muy particular, cada fiesta tiene lo suyo, pero todas las fiestas son bendición, ¿sí? Y bueno, ya por último, ¿por qué no decirlo? También pudiera ser, bueno, honestamente, las fiestas, todas las fiestas implican un día de reposo, se les llama shabatón, es un término como para darnos idea de que es un día de reposo alusivo a la fiesta, y yo digo, bueno, ¿a quién no le gusta descansar? ¿no? ¿a quién no le gusta tomarse un día de descanso? Cuando es un día feriado, un día festivo de la nación, de algún país, hay todos felices, ¿no? Porque, ay, no voy a ir a la escuela, no voy a ir al trabajo porque es la independencia o porque es tal, pues, ahí sí muy contentos, pero si Dios te dice, oye, descansa este día, este día es feriado, ay, no, es que no, yo quiero trabajar, pues bueno, si Dios, el patrón, el dueño, el amo, el jefe de todos, nos está ordenando descansar, pues, ¿por qué le ponemos peros? ¿por qué le ponemos objeciones? ¿no? Y, y por último, bueno, pues aquí sí, no me digan que no les gusta la fiesta, honestamente, a ver, hay alguien de aquí que diga, no, odio las fiestas, soy así, estilo Grinch o estilo Pitufo Gruñón o, ¿cómo se llama el otro? Este, el, este de los, de los enanos, que había uno que siempre estaba así, enojado, gruñón, no creo cómo se llamaba, bueno, pues, creo que esas serían las únicas excepciones, pero en general a todos nos gusta, pasarla bien, disfrutar, comer, beber, tener un tiempo de alegría, todas las fiestas dice que, que debe haber alegría, entonces, pues, ¿a quién no le gusta eso? Honestamente, ¿a quién no les gusta alegrarse? ¿a quién no le gusta celebrar? Entonces, bueno, pues Dios nos está invitando, son sus fiestas, Él dice, ven, celebremos, gocémonos, sí, entonces, bueno, pues yo espero que esto te haya hecho reflexión, y lo último que te puedo decir, el call to action es, celebra estas próximas fiestas, vive estas próximas fiestas, conócelas y celébralas, porque en cada una de ellas vas a encontrar grandes bendiciones, pues, que el Eterno te bendiga grandemente, espero que haya sido esta respuesta de bendición para tu vida, y nos vemos en nuestra siguiente pregunta de respuestas en la Biblia, Shalom. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!